El acuerdo de alto el fuego negociado por Egipto entre Israel y Hamas ha entrado en vigor oficialmente la madrugada de este viernes, tras 11 días de una escalada de violencia que no se registraba en el territorio desde 2014. No obstante, minutos antes de que efectivamente se oficializara el acuerdo, algo que ha tenido lugar a las 2 de la madrugada, hora local, el ejército de Israel ha denunciado que desde la franja de Gaza se han seguido disparando cohetes hacia ciudades israelíes. Sin embargo, medios locales señalan que no se han disparado grandes cargas. Con la oficialización de la tregua entre Israel y Hamas, los ciudadanos han salido a las calles para celebrar el fin de la ofensiva. La prensa palestina ha informado de miles de ciudadanos participando en marchas improvisadas que recorren las calles que días atrás han sido escenario de la última ronda de hostilidades. Desde el inicio de la ofensiva hace 11 días, el Ministerio de Salud de Gaza ha informado de 232 muertos, entre los que se encuentran 65 niños, mientras que las autoridades israelíes han confirmado que han muerto 12 personas, entre ellas dos menores.